1, 2, 2... 1, 2, 1... ¿Qué es eso? No hay una niña. A, agarrar con cuatro. La esquina. Lo mostraré a si. Vamos con dos cuadras. Lo mirá el pase para el sino. Lo mirá el pase por un lado atrás. No se pregüe. Resimulamos a bajar el lado contrario, y nada de aquí, nada de allá, nada, nada de pase, la partida de un poco libre, sin cortina, sin cortina, último, en relación de descarga, y jugamos con el prensa, ¿vale? No pica el rollo por debajo, todo un poquito para romper y descargar, vamos. Y en Arriba delqe de pase. ¡Vamos! Tiene pase, tiene mкуster. !! P 4 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!